Los cachorros tratan de aprender todo, y una cachorra blanca entra en acción. Las madres les muestran a los cachorros qué hacer exactamente. Al fin, los cachorros hambrientos pueden llenarse el estómago. La manada va a comer toda la noche. Una vez más, Shinga, la pequeña cazadora, se monta sobre su presa. A la mañana, la mayoría de la manada no puede comer más. Solo Shinga todavía se alimenta. La cachorra, que antes era blanca, está tan desarreglada y tiene tanto olor, que ni siquiera su madre acepta su saludo. Ni su tía. Ni su primo. Quizás su hermana responda mejor. No esta vez. Hay algunos animales más pacientes que los leones, los buitres, las hienas. Cuando la manada va a la sombra a descansar, entonces ellos se mueven. Matimba trata de alejar a los carroñeros, pero va a fallar. Son demasiados. Son demasiados. Y ella necesita descansar. Ahora es el turno de la hiena. Esta presa de los leones va a alimentar a muchos otros. Así es todo en este lugar. Cada animal juega un rol vital en las vidas de otros. Esta hiena está amamantando. Tiene cachorros. Con esta presa, los leones también están alimentando a sus cachorros. Tras haber superado el riesgo de pasar hambre, la manada blanca puede descansar. Pero el costo de descansar significa que van a tener que volver a cazar mucho antes. A la comida que les costó tanto conseguir, la van a devorar antes del anochecer. Acompáñanos a un recorrido.